En esta oportunidad tenemos dos convenios nuevos que hemos hecho con los diferentes comercios del pueblo, que ese es el objetivo, trabajar con todos los comercios del pueblo y para el pueblo. En este caso es para la adquisición de motocicletas. Las personas como nosotros ya tenemos lo que es para la compra de electrodomésticos. Bueno, ahora hemos lanzado un plan para la compra de motocicletas, junto con el Departamento de Ayudas Económico de Devoto, que es Sociedad Comopólita. Es muy parecido a lo que es la compra de electrodomésticos. Las personas tienen que dirigirse a algún comercio donde vendan motocicletas y ahí le hacen el presupuesto, vienen acá para hacer una financiación de hasta 24 cuotas. ¿En algún comercio en particular o cualquiera de los comercios de luques? No, en esta oportunidad es en cualquiera de los comercios de luques que vendan justamente este tipo de motocicletas. Hoy en día tenemos una promoción que es la moto Cover Energy 110 en 13.000 pesos. Eso es lo que saldría el precio de contado. ¿Y por qué el precio de contado es muy importante? Porque cuando viene la persona con el presupuesto, si califica con todos los requisitos que nosotros pedimos, que no son muchos, pero si son excluyentes cuando no los cumplen, nosotros le hacemos al comercio el pago de contado. Entonces eso es lo bueno que tiene la persona, que va a recibir esa moto con un precio de contado. Después va a quedar la financiación que va a depender de las cuotas que elijan las personas. De una 24. Y contanos un poquito cuál es la otra de las propuestas que tienen en esta oportunidad. La otra de las propuestas es con Mundi Neumáticos. En este caso es para la adquisición de neumáticos, tanto sea para motos, autos y diferentes vehículos. El procedimiento es lo mismo. Va a ser que vayan hacia el local de Mundi, que está sobre la ruta, a pedir un presupuesto. Y nosotros hacemos un plan de financiación de hasta en 24 cuotas. También él siempre va a poner los precios de contado, porque como te contaba antes, nosotros hacemos el pago una vez que se autorice el crédito. Para mayor información, ¿querés pasarnos algún teléfono de contacto así la gente se puede comunicar con ustedes? Sí, bueno, pueden venir para todo tipo de consultas, de lunes a viernes, de 8 a 1 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde. Sábados de 9 y media a 12, es únicamente ese mediodía. Y el teléfono es 03573-481-647.